No votaremos por algo que dañe al INE, a los Tribunales Electorales Federales y Estatales o los OPLES, que son los organismos electorales en las entidades. Votaremos juntos PAN, PRI y PRD en contra de la reforma electoral. Esto lo dieron a conocer los coordinadores parlamentarios de estos grupos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinoza Cházaro. Por parte del PRD, el coordinador Luis Espinoza Cházaro lo dejó muy claro. Estamos hoy aquí para decirles que vamos a votar en contra de la reforma constitucional del presidente de la República y de las reformas constitucionales que presente Morena y que vayan en contra de la vida democrática que durante más de 30 años nuestros partidos han construido primero y defendido después. De igual manera, el coordinador de la bancada tricolor, Rubén Moreira, dice que desde hace meses anunció el PRI que no permitirá una reforma electoral regresiva. Pero como lo hemos ido adelantando y el PRI desde hace meses ha señalado, yo lo dijo alguien en un medio de comunicación muy importante, ha señalado que no votaremos por algo que dañale a los tribunales electorales, federales y estatales, a las OPLES y que votaremos en conjunto con el Partido de Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática en estos renglones. Jorge Romero confirmó el resurgimiento de esta alianza del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados. Pero lo que existe es un llamado al que respondemos PAN, PRI y PRD cabalmente, que hoy se materializa como ya dijeran los coordinadores en nuestra declaración de que no habrá una reforma constitucional en materia electoral. Por lo menos no en esta ocasión. ¡Gracias!